Y mucha atención al asesinato de una mujer en las últimas horas a manos de sicarios que le propinaron 11 tiros. Las extorsiones a comerciantes de Alta Vista y la incautación de más de 2 toneladas de marihuana en Caldas concentran la agenda de orden público en el área metropolitana. Natalíra, lo comencemos por el caso más lamentable, el asesinato de la mujer. ¿Quién era esta persona y qué información manejan las autoridades? Muy buenas tardes. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Se trata de una mujer que denunció en varias ocasiones el desplazamiento intraurbano en Medellín. Por esa vía al occidente de la ciudad, se desplazaba a la mujer en una moto cuando fue impactada. Su victimario se le acerca igualmente en una motocicleta, tan pronto ella da la espalda, procede a ultimarla. Según las autoridades, ella salió del país después de hacer varias denuncias que incluyen el desplazamiento intraurbano. A su regreso no notificó a las autoridades. Tiene varias denuncias. Tiene alrededor de 8 o 10 denuncias por diferentes delitos, inclusive por violencia intrafamiliar. No podríamos descartar alguna situación en este caso. Eso hace precisamente del análisis que venimos realizando. La señora contaba con una medida de protección, pero el año pasado ella desistió de la misma. Desistió porque salió del país y lo dejó por escrito. Tenemos el antecedente. Asegura que ya tienen información sobre quién sería el responsable. La policía también se pronunció frente a las denuncias de vacunas en el corregimiento de Alta Vista. Los habitantes dicen que los combos delincuenciales estarían cobrando hasta 500 mil pesos a las carnicerías y tiendas. A las autoridades no han llegado denuncias formales de vacunas en Alta Vista. No tenemos información al respecto. Sabemos que en Alta Vista siguen delinquiendo algunas estructuras como los de mano de Dios, los chivos, y que se han afectado, importante, la afectación que les hemos hecho a estas estructuras y que van a venir otras capturas. La intervención en la zona continúa para generar tranquilidad. El llamado es a denunciar. Las denuncias que el gaula de la policía recepciona, el 97% de esas denuncias se resuelven exitosamente, favorablemente. Lo que nos encontramos en la ciudad de Medellín es que la gran mayoría de comerciantes o de personas no denuncian. Y en un operativo de control, las autoridades incautaron más de dos toneladas de marihuana. El tracto camión fue inmovilizado en el municipio de Caldas. Se logra la incautación de dos toneladas y 300 kilos de marihuana, estupefaciente que venía del Valle del Cauca y que iba a ser distribuido en toda Medellín y los municipios aledaños. El conductor huyó al notar la presencia de la policía. Se investiga que el grupo delincuencial iba al estupefaciente. El cargamento tendría un valor aproximado de 2 mil millones de pesos. Me despido. En Hora 13 Noticias, cubrimiento total.